...información y todo lo que ocurre en las principales redes sociales acá en Ecuador y en el exterior el día de hoy en compañía de Gaby. Hoy he estado todos los días yo, me he tocado con Bianca, con Guadalupe... Esta semana, esta semana. Sí, esta semana. Después ya me tocará... Así es, pues así va a decir. ...del largo con Gaby. Muy bien, aquí estamos entonces, bienvenidos todos. Muy buenas noches, arroba fútbol, con muchísima información, entretenimiento y todo lo que se va calentando previo al clásico del astillero de este domingo. Un clásico con todos los condimentos para que esté buenísimo. Hoy, imposible dar resultados o pronósticos. Es muy difícil, como suele ser en los clásicos, como estos partidos aparte. Pero hoy, ambos peleando la punta, con Varde por medio, con jugadores que vienen muy bien, con figuras importantísimas como Damián Díaz y Sebastián Rodríguez, lesionados. Bueno, muchas cosas que vamos a estar revisando, pero también tenemos, pues, mucho más. Fútbol internacional, todo lo que sea en los otros equipos del fútbol ecuatoriano. Y de hecho, hoy tenemos invitados. Correcto, así es, ya mismo. A ver si me confirman ya mismo si tenemos al invitado. Es correcto, entonces, de una vez estábamos directamente perfecto. Una buena sorpresa. Fernando Gaibor, Fernando Gaibor. De una vez, de una vez, porque yo sé que es hora de cena, pero ya lo tenemos a Fernando Gaibor para conversar con nosotros. Hoy por hoy, jugador de Guayaquil City, pero con un palmaré interesante en cuanto a su trayectoria en el club Sport MLEC, jugando de manera internacional. Fernando, ¿cómo está? Primero para confirmar recepción. ¿Nos escucha? ¿Nos ve? ¿Estamos ahí? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, claro, claro. Ahí está, de nuevo lo tenemos por acá. Ya estuvo con nosotros en Arroba Fútbol, ya ha estado, así es, efectivamente. Pero bueno, qué bueno que siempre nos pueda abrir las puertas y atender. Fernando, un gusto saludarte en estos momentos, en una semana que, bueno, ya nos vamos a adentrar, por supuesto, en tu presente en Guayaquil City, pero también se viene calentando el Clásico. Imagino que has tenido por ahí algunos comentarios de tus colegas, de la gente del fútbol en torno a lo que será este partido. Y asumo, ya tendrás también por ahí algún pálpito de lo que ocurrirá. Sí, ¿cómo están? El gusto es mío de poder compartir con ustedes y, bueno, todos sabemos el ambiente que provoca un Clásico, ¿no? Así que esperemos que podamos, los que nos gusta del fútbol, poder disfrutar de un gran partido. Obviamente, Fernando, que estos partidos son completamente apartes, siempre se habla de pronósticos reservados, no importa cómo llegue cada institución. Pero hoy, por hoy, Barcelona y Emelec llegan con el mismo puntaje, con 21 unidades y también con el mismo gol de diferencia. ¿Cómo los ve ambos planteles? Obviamente, no por el lado de Emelec, sino por el lado de ser jugador profesional. ¿Cómo ve a cada uno y quizás quién llega como favorito? Bueno, todo como tú lo acabas de decir, lo que podemos referir en cuanto al nivel de cada equipo, creo que termina siendo o llegaría a ser solo especulaciones, porque en mi experiencia en los Clásicos no hay favoritos. La verdad, a veces nos ha tocado, o en su momento cuando estuve en Emelec, de venir en gran momento, en una racha, y por ahí llegábamos al Clásico y perdíamos el Clásico, o viceversa. A veces Barcelona venía en un gran momento y llegaba al Clásico y nosotros ganábamos. Entonces, creo que son partidos impredecibles y hoy por hoy, en la situación en la que está el campeonato, es un campeonato bastante competitivo, donde los cuatro primeros equipos tenemos chance de poder ganar la etapa. Así que, más aún, todavía imposible poder decirte tal equipo va a ganar o tal equipo se va a llevar o va a proponer un mejor fútbol, como te dije. Es muy impredecible un partido de estos. Así es. Muy bien, Fernando. Y justamente das ahí en el clavo hablando de la pelea por la etapa, en un Guayaquil City, que lo vemos ahí, metido en esa pelea, mejorando mucho en esta segunda etapa de campeonato. ¿Cómo ha sido ahora ya lo que va de los partidos que has podido vivir, tu incorporación? ¿Cómo te sientes hoy en este presente y objetivo colectivo e individual de cara a lo que se viene, a las últimas fechas, al todo por el todo? ¿Qué es lo que les transmite el entrenador? ¿Cómo te sientes tú? Objetivo individual y el objetivo colectivo en estas últimas jornadas. Bueno, lo que nos transmite el entrenador es eso, pelear todo, todos estos partidos, jugarlos como lo que son, que son una final, y poder alcanzar ese momento histórico para la institución de ganar la etapa. Sabemos que, bueno, que todo por historia, por todo, se dan favoritos a los otros equipos, pero hoy por hoy que yo he venido trabajando casi desde finales de agosto con Guayaquil City, me he dado cuenta que es un equipo que tiene muy poca historia en el fútbol ecuatoriano, pero como institución se viene manejando de muy buena forma y eso lo refleja en que en tan poco tiempo ha logrado romper algunos esquemas y estar donde están. Así que ese es el objetivo grupal y el objetivo individual, pues ha sido desde mi primer momento en el que me enteré que iba a ser habilitado de poder ganar mi lugar en el equipo, porque era bastante complicado. Yo venía hace mucho tiempo sin jugar, de estar inactivo en partidos oficiales y, bueno, por un lado me jugaba un poco la preocupación, pero creo que era parte del proceso porque, por otro lado, yo estaba muy seguro de lo que venía haciendo, porque venía entrenándome muy bien, venía entrenando muy fuerte y, bueno, eso creo que me ha llevado a estar, desde que debuté con el equipo, pues a estar activo, a estar siempre aportando con el grupo y eso me mantiene muy contento para mis objetivos personales, que siempre trato de que mis objetivos personales vayan de la mano con el objetivo grupal, siempre priorizo el objetivo grupal, sé que cuando se prioriza el objetivo grupal y tú consigues o logras obtener ese objetivo grupal, tu objetivo personal también se ve beneficiado, entonces trato de, por ese lado, dejarlo en el plano secundario y priorizar lo que te digo. Fernando, tú mencionaste algo muy importante, que por lo general, por lo menos en los últimos años, quienes están ahí en la parte alta, es Liga de Quito, el propio Melec, Barcelona, prácticamente son los favoritos para ganar la etapa, pero ojo, Guayaquil City está simplemente un par de peldaños abajo, ahí calladito, tratando de seguir escalando y voy directamente hacia ese plano, porque lo veo también como opcionado para ganar la etapa. Lo ves así y cuáles crees que son los ingredientes de Guayaquil City en esta etapa para tener ese éxito hasta ahora, mantenerse ahí, está más abajito de estos tres equipos, pero todavía con ese objetivo grupal, que bien lo mencionas, poder acceder a llegar a una gran final. ¿Cuál es el ingrediente o qué crees que ha hecho Guayaquil City en esta temporada para estar donde está? O quizás también las incorporaciones que se dieron en esta segunda etapa, la tuya, la de Alemán, la de Jaime Llovy, la de José Llovy, ¿eso tiene mucho que ver o hay algo más? Mira, yo creo que el tema de las incorporaciones es algo, para mí, puedo decirte que es algo relativo, porque no te garantiza nada. Yo creo que uno de los puntos más fuertes de este grupo ha sido la solidaridad. Me lo demostraron en lo personal. Yo lo viví, lo sentí desde el primer momento en que fui allá y pedí que me den la oportunidad de entrenar con ellos, de moverme. Y desde el primer día me abrieron las puertas y me hicieron sentir muy bien, como si fuera, como si ya hubiera tenido mucho tiempo en el equipo. Entonces, creo que es un punto bastante fuerte, más aún en estos momentos de crisis, ¿no? Que se vive a nivel mundial, no solo a nivel de otras cosas, sino en el fútbol. En el fútbol, perdón, en el fútbol también estamos viviendo una crisis. Y este equipo, este grupo, a pesar de todas esas situaciones adversas, siempre ha tratado de mostrar su mejor faceta, su mejor cara. Entonces, creo que todo viene por allí, ¿no? Por ese lado de la solidaridad que se ha demostrado y que lo ha demostrado durante los partidos, porque es un equipo que ya hace varias fechas que no conocíamos la derrota. Solo en Quito con Católica, que, bueno, rompió esa racha, pero veníamos y hace muchas fechas sin perder. Por lo menos en casa no hemos perdido. Entonces, creo que esas cosas no pasan por casualidad, no es por algo. Así es, Fernando. Y yo me di cuenta de eso. Sí. Fernando, pregunta más hacia lo personal. Tu calidad técnica, tu calidad como jugador, prácticamente nunca ha estado en duda. Tu talento de esa manera, ¿no? Efectivamente, este tiempo de para, de pandemia, de buscar un club donde desarrollar tu fútbol, donde seguir como en ritmo, quizás hubo una baja en algún momento. Hoy te sientes ya mucho más en confianza de lo que estás demostrando en cancha, con confianza de tu nivel, de haber recuperado tu nivel y de que por ahí ya estás en un momento óptimo como para dar el salto quizás a otro club, quizás volver al exterior. Recordemos, y si no, corrígeme, tenías contrato con Equal City hasta este año, hasta final de este año. Sí, así es. No, yo estoy, estoy contento con lo que vengo mostrando, pero no estoy conforme, te digo. La verdad, este, tengo, creo y siento que aún no llego a lo que yo normalmente estoy acostumbrado o lo que me gusta o cuando yo sé que estoy, pues, por decirlo así, en un nivel bastante alto. Estoy muy contento, como te dije, con lo que vengo mostrando porque hace mucho tiempo que estaba inactivo y ha sido, la verdad, un comienzo bastante, bastante feliz para mí. Sí, pero yo tengo muchas ganas de seguir aumentando el nivel, de seguir mejorando. Tengo esa hambre de seguir creciendo y de poder seguir mostrando mejores facetas a las que ya vengo mostrando. Así que, por ese lado, no soy conformista y trato de trabajar todos los días, de enfocarme en eso, ¿no? Para que las otras cosas, pues, vayan llegando. Creo que ese es el único camino que existe y la única forma. Y en favor de ese crecimiento, Fernando, me imagino que todavía está, pues, latente la posibilidad de volver a la selección ecuatoriana de fútbol. Eso es obvio, eres hombre de selección. Te hemos visto en algunas convocatorias. Esa pregunta por ahí y también, ¿qué viste de los últimos partidos de nuestra selección nacional donde han salido muchas figuras nuevas, por así decirlo, dentro del área donde tú circulas? Por ahí, un Moisés, Moisés Caicedo, que es muy joven y tiene mucha proyección, el propio Alan Franco. Obviamente que tú tienes distintas características, quizás eres más ocho, pero ¿cómo ves ese sector dentro de la selección de estos últimos partidos? Y, obviamente, si está la posibilidad, por lo menos dentro de ti, de volver a la selección nacional. Tiene pelea, tiene pelea. No importa. Siempre, Majo, siempre va a ser como un capricho que, para mí, el volver, el siempre ser llamado a la selección. Eso siempre, y vengo desde hace mucho tiempo, siempre vengo y trato de trabajar para cumplir uno de esos objetivos, que es siempre volver a la selección, de poder estar en un mundial. Estoy contentísimo con el nivel que está mostrando la selección, los chicos que están allí, sobre todo en el sector donde yo juego. La verdad que eso a mí me tiene muy contento, muy emocionado cada vez que veo los partidos. Y, pues bueno, eso nos motiva a nosotros, los que estamos acá afuera, de seguir trabajando para poder estar allí también. Así que, de mi parte, pues, ¿qué te puedo decir? Mucha felicidad, mucha emoción de ver cómo está la selección. Y, como te dije, nunca voy a perder ni a dejar el sueño de poder estar allí con ese grupo también. Así que, ahí vamos a seguir trabajando para que, como te dije, podamos seguir aumentando el nivel. Y, bueno, después solita esas cosas van llegando. Yo creo que está planificado un microciclo como para enero-febrero. Yo no descartaría a Fernando Gaibor por ahí. Claro, por supuesto, porque eres con jugadores de acá. ¿Por qué es más con jugadores de... Para verlos. Claro, del campeonato local. Es un jugador diferente. Hay que ver dónde está Fernando Gaibor en ese momento, ¿no? Sí, pero Fernando es un jugador diferente. Es un jugador diferente. Y ahí vamos. Ya hay por ahí sondeos de alguna liga del extranjero. No sé si ya te ha podido llegar algo. Quizás una continuidad aquí mismo en el fútbol ecuatoriano. No, ahora, por lo general, en estos tiempos siempre, ya me ha pasado, tengo experiencia de que siempre en este mes, por lo general, pues, se alborota el avispero, por decirlo vulgarmente. Empiezan a sondear, a llamar, pero es puro... son rumores nada más, ¿no? Yo creo que ahora, como te dije, por la experiencia que ya tengo y que he tenido, trato de enfocarme en el día a día y poder terminar de la mejor manera. Una vez que termine el torneo, pues ahí sí me siento y nos sentamos a hablar con quien sea. Pero hoy por hoy estoy enfocado en mis entrenamientos en Guayaquil City y ahora en el partido del domingo. Así que después, como te dije, cuando uno muestra buen rendimiento y logra cosas importantes, creo que solito lo otro llega. Fernando. Así que no me desespero por ese lado. ¿Alguna liga de preferencia? Comida picante. Liga. Liga de preferencia, ¿no? Hay muy... El fútbol hoy por hoy está bastante equitativo en muchas ligas. Hay muchas ligas que antes pues eran... No las veía nadie y hoy por hoy son bastante tentadas porque se está mostrando buen fútbol, buena infraestructura, buen trato, buena estabilidad. Y bueno, en ese sentido hay varias ligas por escoger. Pero a mí me gusta ver mucho fútbol y me gusta el fútbol europeo. Acá en Sudamérica también, en Centroamérica igual. Hoy por hoy la MLS también está aumentando bastante. Entonces, vamos a ver que sea lo mejor, como siempre digo, que sea lo mejor y bueno, que Dios permita que se den las cosas. Fernando, anímese a un resultado en el clásico de El Astillero. Yo sé que su corazón es azul. Anímese a un resultado. Justo se para, mira. Uy, sí, qué mala gente. Justo se daña la señal. Justo se desconecta y nos deja sin el pronóstico. No. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Vamos a ver si por ahí vuelve. O bueno, producción nos avisará, seguramente algún problema. No, ya, ya se fue. Bueno. Uy, justo. Bueno, le pasó dos cosas. Problema internet. Qué horror, justo. Se le apagó el celular por batería. Eso me parece que puede ser batería, te digo. Ahí lo tenemos. A ver, rapidito, antes de despedirnos. Ah, no, ahí está, ahí está. Valiente, valiente, apareció para darnos el pronóstico. A ver. Un pronóstico, Fernando. Oiga, este me... ¿Qué, me sacaron antes de tiempo? No, se colgó, se colgó. No, si yo le estaba haciendo la pregunta de rigor, el pronóstico del clásico de El Astillero, ¿cuánto queda? Y yo sé que su corazón es azul. No quiere decir nada. Creo que le conviene que empaten, ese es el tema. Claro, por lo que está peleando también en Guayaquil City. Que empaten, que empaten. Empaten, le conviene, claro. Bueno, pues. ¿Dónde lo va a ver? Eso sí lo podemos saber. ¿Dónde lo va a ver? Yo creo que voy a ver. Si mal no estoy, voy a estar terminando de jugar. Claro. Ah, ok. Va a estar saliendo ahí justo, así que habrá que ver si ya todos por ahí consiguen una tele por ahí. O algo para ver, rapidito. Algo para verlo en equipo. Bueno, pues. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Desearte, pues, que sea un buen final de campeonato. Ya lo que resta del 2020, un 2020 tan atropellado, pero que bueno, igual pudimos sacar adelante todo el fútbol. Se está jugando y finalmente pues habrá final, habrá campeón y todo se desarrolló igual de la manera que se pudo. Así que esperemos que tengas un buen final en tu rendimiento, para tu equipo y que todo se dé muy bien. Y que el próximo año sea mejor, que el 2021 sea mejor para todos. Verlo en selección también. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces. Mucho éxito. Chévere. Ahí está, entonces, Fernando Gaibor. Claro, llamamos para fin de año también. Ahí lo recibe. Ahora por Zoom no pueden decir que no, porque ya no lo hacemos ni venir al estudio. Con los años viejos al lado. Claro, con los años viejos. Los que no se van a poder quemar tampoco. Claro, tampoco. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Bueno, pues ahora sí, con responsabilidad, volvemos por acá al programa y muchísimas gracias, Fernando. Un beso, Fernando. Gracias, gracias. Pásenme bien. Muy bien, correcto. Ya estaban las palabras de Fernando Gaibor hoy por hoy, jugador de Guayaquil City. También peleando en torno a esta segunda etapa. Calladito realmente, porque todo el mundo habla de Liga de Quito, Barcelona y Emelec. Y no, no hay que descartar la posibilidad de Guayaquil City, que está un par de peldaños, un par de puntos. No más abajo del resto. 19 unidades actualmente. Este domingo enfrentará a Liga de Puerto Viejo. Correcto, así es. Mientras tanto, vamos con recomendaciones, porque Golden Bear, full sintético lubricante automotriz que va a la vanguardia, con su poderosa tecnología Masin, que extiende los intervalos de cambio a 12.500 kilómetros, manteniendo protegido tu motor. Así que tranquilo, ponle Golden Bear. Y con esta recomendación, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa entonces. Y volvemos con más. Desde que todo empezó, veo muy poco a mi papito. Me dice que siguen llegando nuevos contagios. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura. Él y sus colegas aún trabajan incansablemente por los pacientes que ya contrajeron el virus. Pero los demás podemos prevenirlo siguiendo los tres pasos de vida. Hoy, tu vida y la de todos depende de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito Autorización número 0280 CNE Elecciones Generales 2021 Ocaldía de Quito Una vez que te llegue, tú, que a veces te den un montón de agentes que a veces te den un montón. Tres pasos de vida. VAS PORTA Aplausos de los recursos ¡Suscríbete al canal! 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 de la noche con Universidad Católica Liga, excelente partido muy buen partido, Independiente del Valle abre la jornada del domingo a la 1 y 45 ante el Nacional un Independiente del Valle que ya viene eliminado de Copa Libertadores, golpe durísimo para este equipo que marcha décimo tercero en la tabla de posiciones, Guayaquil City enfrenta a Liga de Porto Viejo a las 4 de la tarde, estos que están agitando, agitando el campeonato y a las 19, ahora sí, el esperado clásico entre Emelec y Barcelona pues ahí vemos, así sería la fecha 11 y recordar que la próxima semana habrá fecha entre semana, martes y miércoles así es, así es, la estábamos repasando el día de ayer, también informarles que el árbitro para el partido clásico del astillero será Guillermo Guerrero, así que todas las miradas también sobre este árbitro. No sé si ya están designados los personajes del VAR todavía no tengo entendido del bolo, del día de hoy el día de hoy tenía entendido de que ya se confirmaba bueno, aunque ya estaba prácticamente en buen camino, de que simplemente el VAR para este compromiso, pero que iba a ser 50-50 en cuanto a compartir costos, tanto de Barcelona y por parte de Emelec, pero supuestamente hoy lo iban a confirmar pero no he tenido noticias de aquello, no he visto ya voy a revisar ya mismo las redes por si acaso en estas últimas horas haya habido novedades de aquello. 50-50 es lo correcto, correcto, sí. Para que sea justo para ambos, ¿no? Claro, en cuanto a costos, pero si no, igual Emelec dijo que ellos costeaban absolutamente todo y también los dos árbitros adicionales que se pidieron para este partido muy bien, correcto muy bien, ¿qué más tenemos producción? Inmediatamente revisamos el gol de la fecha 10, el mejor gol de la fecha 10 que lo convirtió, ahí está Romario Caicedo Majo. Correcto, así es ahí vemos, obvio, aquí está ¿no? La arremetida y directamente el zapatazo con pierna derecha por parte de Romario Caicedo para pues poner las cosas calientes en este compromiso contra Muchugruna donde el equipo del Ponchito se le estaba encimando también al cuadro eléctrico, muy bien, ¿no? Excelente la pegada del número 14 del lateral derecho del Emelec ahí vemos nuevamente riflazo con pierna derecha directamente hacia el área que custodiaba el portero del cuadro de Ambá. Así es, excelente pegada de un jugador que no todo el tiempo se anima que pudiera animarse mucho más a probar de media distancia. Siempre llega más de llegada, centro, pero podría también animarse mucho más a esto porque le sale muy bien, así que ahí lo vemos entonces con ese remate de media distancia. ¿Qué más tenemos? Cambiamos de tema, nos vamos a Copa Libertadores de América también por supuesto, qué pena no quería recordar esto y solo estaba concentrado en Clásico y Castillero pero ayer todos los equipos ecuatorianos ya quedaron eliminados. Liga de Quito contra el Santos, el Delfín quedó eliminado también ante el Palmeiras. Goleadísima. Goleadísimo e independiente del Valle que me pareció injusto porque dominó pero dominó durante los dos encuentros, pero lamentablemente en tanto de penales se quedaron afuera. Y este tuit de parte de Palmeiras, obviamente. Ay, ay, ay. Porque obviamente hace algunas temporadas o la temporada pasada. No, claro. Sí, verdad. La temporada pasada. No, ya, o sea, al inicio de esta. De esta temporada. Porque después de haber sido campeón de Copa Sudamericana Miguel Ángel Ramírez. Lo llamaron Miguel Ángel Ramírez. Así es. Los de Palmeiras para que el Valle iba a dirigir. Correcto. ¿Qué ocurrió acá? Palmeiras hizo un poco de mofa de esto. Un tuit que fue publicado en octubre de... Ahí está. En octubre, justamente. Porque ahí se hablaba de que Miguel Ángel Ramírez podía salir al Palmeiras. E independiente dijo, no, para sufrir, se queda. Recordando esa famosa foto de Piqué. Se queda. Se queda ahí octavo. Esto fue octubre. Claro, ahora Palmeiras viene y dice bueno, todo pasa menos los eliminados. Así como que le lanzó una punta, un dardo ahí a Miguel Ángel Ramírez. ¿Quién sabe qué habrá pasado en esas negociaciones? Quizás hubo un sí previo, después hubo un no. Y bueno, pues finalmente él se terminó quedando independiente del Valle confiando en un proyecto que tenía como objetivo, Majo, para este año. O llegar mucho más lejos en Copa Libertadores. ¿Quién sabe una posible final? O llegar a la final del campeonato ecuatoriano. Por lo menos. Pelearle a pro. Bueno, hoy Independiente del Valle se queda sin ninguna de las dos cosas. Y se pone mucho en duda de finalmente qué fue este año para Independiente. ¿Fue un año bueno, regular, malo? Yo me quedo por lo menos con un regular. Regular. Y es lamentable. Como tú dices, es lamentable, Gaby, porque realmente se dieron todas las opciones dentro del campeonato ecuatoriano. Hoy por hoy están mucho más abajo en la tabla en esta segunda etapa. Y se dieron, o más bien, pusieron toda la carne en el asador en cuanto al torneo internacional. De hecho, lo dije hace un momento, para mí injusta la eliminación por el trayecto de los compromisos. Dominaron absolutamente acá en la capital de la república en el partido, que quedaron 0 por 0 finalmente. Y también allá en Brasil, lastimosamente, el fútbol no es de merecimientos, sino de quien hace los goles. E Independiente del Valle no pudo romper ese cerrojo que tuvo, por así decirlo, el Palmeiras durante los 90 minutos de estos compromisos. El Nacional de Uruguay. Que poco y nada, el Nacional, definitivamente. Pero Independiente del Valle no le acompañó un poco la suerte. Y si uno revisa lo que fue el año, uno se queda con la goleada Flamengo, que es un poco espejismo, aunque lo hizo muy bien, jugando muy bien. Pero luego, ¿qué pasó? O sea, Liga Pro no la termina peleando, lo mismo con... Porque priorizó, priorizó más la... Y estuvo algo afectado, pues por supuesto con ciertas bajas, lesionados, COVID, así que hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora sí, ahora sí, porque justamente se me entrelazaron los papeles. Quien se enfrentó al Palmeiras fue justamente el Delfín y cayó goleado. Vamos a ver justamente imágenes de lo que viene haciendo el cuadro cetáceo, que de esta salimos, dicen, todos juntos, ahora levantarnos y enfocarnos en Liga Profesional. Sí, aunque la aventable, sí, después de la eliminación también su entrenador terminó pues dimitiendo ya. Cuarto entrenador ya en... Son cuatro entrenadores que pasaron este año por el Delfín, no lograron consolidarse, un Delfín campeón del 2020 y que pues no encontró un proyecto mucho más sólido en ninguno de estos cuerpos técnicos. Con contrataciones que también dejan un poco de dudas, porque se trae arqueros importantes y vanguera que por ahí no venía siendo titular, de repente ahora le dan la titularidad supuestamente por su experiencia, pero quedó quedó muy, muy dudosa toda la... el desempeño de Delfín en cuanto a los futbolistas. Pero tarde también. O sea, muy bien en cuanto a la incorporación de nuevos jugadores, se trató pues de ensalzar o subir el nivel del equipo, pero yo creo que ya un poco tarde, después de haber sido, después de haber campeonado la temporada pasada, el equipo se desmembró mucho en cuanto a jugadores de primer nivel. Se fue Lato Cordóñez, otros jugadores que definitivamente tenían ese poderío dentro del Delfín y me parece que se tardaron mucho en reemplazarlos y replantear el equipo en torno a este año. Así que bueno, pesa al final de cuentas porque obviamente que han cedido toda posibilidad en el campeonato nacional y lo propio ya en la Copa Libertadores de América. Así es, bueno pues entonces, se varó el Delfín ahí y ya, vamos a ver qué le queda para este año y recomponer para el siguiente porque quedó fuera de la Copa Libertadores igual habiendo logrado unos octavos de final que nunca lo había conseguido. Correcto, igual eso es destacable. Es un meritorio, sí, así es. ¿Qué dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Otavalo, sede de la final única del campeonato de segunda categoría. Ya definieron entonces a Otavalo como la sede, así lo oficializó este jueves Francisco Egas, el presidente de la FEF, listos para vivir al máximo esta gran fiesta deportiva el 19 de diciembre al mediodía. Recordemos que el canal del fútbol está transmitiendo el campeonato de segunda categoría, lo ha estado haciendo en los últimos dos meses por lo menos y este fin de semana se jugará la vuelta de las semifinales. Es muy importante esta definición. ¿Este fin de semana es la vuelta? No, este fin de semana es la ida. Perdón. Sí, ayer estábamos revisando justamente las llaves. Arranca la definición, sí, es la ida y ahí sí, desde las semifinales ya se conocerá a los dos ascendidos a serie B. Correcto, así es. Por eso la importancia y luego pues ya en la final simplemente bueno, conocer quién es el campeón final de segunda categoría que será a final única. Correcto, escuchemos entonces. Yo al estadio lo conocía por fotos y me quedaba gratamente sorprendido y ya por fotos nos había parecido una infraestructura muy bonita y por eso decidimos que la final única del campeonato de segunda categoría se juega acá pero la verdad es que haciendo la visita física me doy cuenta que esta infraestructura seguramente da para mucho más y creo que es obligación tanto de la provincia como de la Federación de Cuentón de la Fútbol darle uso, darle utilidad y sobre todo darle mucha actividad para que su cantón y su provincia en general se desarrollen como un polo importante en el fútbol del país. Me he quedado sorprendido como decía de las bondades que tiene este estadio de todo lo que le han puesto se nota que lo han hecho de una manera muy profesional de una manera muy futurista pensando en todo lo que es el fútbol moderno en todas las necesidades que se tiene hoy en día en un estadio siendo un estadio pequeño creo que está en excelentes condiciones para albergar eventos de cualquier importancia y como digo como Federación de Cuentón de la Fútbol nuestra principal motivación para estar acá es tratar de desarrollar el fútbol en este cantón que sin duda tiene una importancia suprema para nuestro país por todo lo que tiene de tradición cultural y por todo lo que tiene de tradición muy bien ahí estaba detallando pues absolutamente todo sobre la definición ya de la sede la sede única para estos partidos de segunda categoría para la gran final de la segunda categoría y muy bueno pues que se lleve el fútbol así a otros rincones del país eligiendo otras ciudades y así también pues que todos puedan vivir la fiesta del fútbol justamente sobre eso la Federación Ecuatoriana de Fútbol menciona lo siguiente en tema inclusión nuestro reconocimiento y admiración a todas las personas con discapacidad del Ecuador gracias por demostrarnos que no hay barreras ni límites cuando se antepone el valor y la fuerza del corazón esto bueno en parte me refería a tema inclusión pues acá también por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 3 de Diciembre así que ahí pues también recordando esta fecha importante pero previo a eso decía así que bueno que elijan este tipo de sedes para poder incluir a todos en el fútbol y Guayaquil City también se hace parte de aquello por un Ecuador más inclusivo hagamos juntos el cambio aprendamos de nuestros hermanos con discapacidad el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Vamos City también se unen a esta gran iniciativa mira no me dio cuenta que también tenían el perfil así como navideño ya están viviendo ya la fiesta ya están en ambiente y en espíritu navideño bueno muy bien acá también otra publicación de Macará el fútbol una disciplina sin exclusión así es internacional de la inclusión sin distinción fútbol inclusivo ahí vemos también entonces su publicación en torno a este día importante muy bien quien más el Nacional la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1992 declaró el 3 de Diciembre como el Día Internacional de Personas con Discapacidad Día Internacional de las Personas con Discapacidad 3 de Diciembre también el Nacional Club Deportivo el Nacional también se une a esto quien más tenemos muy bien entonces correcto volvemos 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 con más creo que nos vamos a ir a una pausa si recomendaciones tengo una recomendación llegó TV Cable Store tu nueva tienda en línea donde podrás contratar nuestros servicios con promociones especiales desde tu celular tablet o computador escógelo y disfrútalo sin salir de casa así de fácil llegó TV Cable Store tu nueva tienda en línea contrata nuestros servicios desde tu celular tablet o computadora con promociones exclusivas ingresa a www.tvcablestore.com.es elige tu plan de manera rápida y fácil confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector escoge la fecha de instalación si me quieres soy tuya en otro momento y disfrútalo TV Cable Store de Grupo TV Cable somos entretenimiento ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que dice? Acá lo vemos Nací en el fútbol contigo Tu Copa del Mundo en 1986 Me la sé a la perfección Terminé dañando el VHS de tu jugada Por verlo cientos de veces La primera camiseta que tuve Fue la de Argentina Me la trajo mi tío De un torneo en Sudamérica En la cancha le decía a mis amigos Que me llamasen Diego Imagínense Didier Drogba Esa camiseta argentina Fue mi segunda piel mucho tiempo La llevo como un gran tesoro Eso es lo que dice entonces En torno a A cómo se ha sentido también Impactado por el fallecimiento De Diego Armando Maradona No sé si hay algo más Creo que esa es la El fragmento más importante Acerca de la carta justamente Bueno, por acá dice Tú dabas la impresión De que siempre fuiste un niño En la cancha Que imponía su ley Entre adultos Y que nunca creció Cuando perdiste la final de Italia 90 Lloré contigo Estaba desconsolado Por verte triste Después de toda la felicidad Y alegría que nos dabas Para mí era injusto Cuando clasificamos al mundial Con Costa de Marfil En 2005 Me puse a llorar Y pensé en ti Finalmente lograría Como tú Mi ídolo Disputar un mundial Se me vinieron los recuerdos De niño Con mi camiseta de Argentina Lo más curioso Es que mi primer partido Fue justamente Contra Argentina Y anoté Te vi de lejos Pero no fui capaz De acercarme Increíble Increíble Eso fue para el mundial 2006 Para Alemania 2006 Donde ya clasifica Costa de Marfil Y Didier Drogba Que para ese momento Ya también era una figura Importante en Europa Llevaba pues a su selección Que no No son de las más destacadas Pero estaban ahí En Casillanos ¿Qué más? Te conocí finalmente En 2018 En el mundial En el de Rusia No me da pena Decir que fue El mejor día De mi carrera Siempre me acordaré Que me dijiste Drogba Una bomba Ese fue mi balón de oro Adiós Diego Te amo Dice Didier Drogba En France Football Ese es en el medio Entonces deportivo De Francia Mira que palabras Tan lindas Tan sinceras Emotivas Emotivas De lo que significó Para él Maradona En su infancia Sobre todo O sea verlo como un ídolo Haber vivido ese mundial Con mucha intensidad Y por eso Anhelar la camiseta de Argentina Es como que Fue su equipo Para el mundial Uno siempre como que Toma parte de algún equipo En el mundial Cuando además No está tu propia selección Por supuesto Sí por lo general Bueno Vamos Cambiamos de tema Y nos vamos directamente A un gol pues De manera majestuosa De Carlitos Tevez Que tenemos Vamos a verlo en pantalla En estos momentos Acá está justamente Desde un ángulo especial Exclusivo Así fue el gol De Carlos Tevez Que le da la ventaja A Boca Juniors De cara a la vuelta Veamos entonces el gol Ahí lo vemos entonces De Copa Libertadores de América Así es En este partido Ante el Inter Veamos Ahí está El gol de Tevez Y que además Tuvo su celebración La de sacarse la camiseta Y ponerse La que usó Maradona En Boca En Boca En esta camiseta Vieja Tradicional Pero bueno Pues su homenaje A Diego Armando Maradona Increíble Sabemos que eran muy unidos Sobre todo Por esta conexión En Boca Por ser el jugador De Boca Por Maradona Siempre ir al estadio A su propio palco Ajá Exacto Ahí lo vemos Muy bien Y ahí un poco Emular el festejo De algún gol Con la camiseta Del cuadro Ceneiza Sí Como lo hizo entonces También en los días anteriores Messi Que también emuló Un gol con Newells Eterno Eterno La conmigo Libertadores Y postea la imagen De Carlitos Tevez Con la camiseta De Boca Juniors Muy buena Muy buena esta Excelente Esta graficación Y usar esa camiseta Que para muchos sería Acá Boca Juniors Postea también lo mismo Toda la emoción En este festejo De Carlitos En el Beira Río Correcto Pasa a tener Mucha más valía El que tuviera guardada Esa camiseta Claro por supuesto De aquel entonces De aquel entonces Ahí lo vemos Bueno Muy bien Esta Cardona Y justamente le tocó Marcar también Bueno por supuesto Bueno es momento de memes Entonces vamos a revisar Cuando parecía que Messi Le había hecho El mejor homenaje A Maradona Llega Tevez Diez de Boca Celebrando el gol De la victoria en Brasil Por Libertadores Con la camiseta original Que usó Maradona En 1981 Yo decía 84 En el 3 por 0 A River Y salió campeón Campeón Correcto Muy bien entonces Ahí vemos Una mejor forma Digámoslo así O sea igual Me parece que las dos celebraciones Son buenas Son emotivas Cada quien tiene su Su favorita Como lo vive O sea Messi es De Newell's desde niño Correcto Por eso también Optó por la de Newell's Que curiosamente Fue ante un partido En el año 93 Dirigía Salvador Capitano Muy bien Bueno pues Que más tenemos Producción A ver si nos adelantan Acá un poco De fútbol internacional Liga de Naciones Que tenemos por acá Semifinales Así es 2021 Final Quien va a ganar Italia España Ya están definidas Ya están definidas Ya están definidas Las semifinales Perdón Ahí lo vemos Italia España Y Bélgica Francia Sí Bélgica Francia Muy bien Sí verdad No nos equivocamos Ah ya estamos bien Ya No sabemos la elección No sabemos la elección De las banderas De los países No como no Claro que sí Bélgica verticales Alemania horizontales Vamos entonces Luis Enrique Que dice en la selección española La de esta Liga de Naciones Que se viene Queda lejos La Liga de Naciones Queda lejos Pero porque no hay Otras fechas Para disputarla Una vez conseguido El éxito De estar En esta final Final four Los cuatro últimos Así es Esta final four Tenemos la ilusión De levantar el título Esta competición Es un gran acierto ¿Lo podemos escuchar? Luis Enrique Ah no Hay bolo Bueno No hay bolo No hay tiempo Así es Bueno pues Nos vamos entonces Despidiendo Recordándoles a todos ustedes Que en el canal del fútbol También vivimos el clásico Y tienen que estar atentos Entonces a esta edición Especial Del día domingo Domingo Seis de la tarde La previa Seis a siete Siete a nueve Se conectan al partido Y nueve a diez Vuelven a F de fútbol Porque tendremos premios Y además Mucha discusión Ya de una vez Nomás les voy a avisar Lo queremos imparcial A Damián Lanza Obvio Lo queremos imparcial Nada de corazoncitos Bueno nos retiramos Hasta el día de mañana Un beso grande para todos Chao Domingo a F de fútbol 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 F de fútbol